Bueno, vamos a recibir algunas llamadas que estaban pendientes, vamos a recuperar los números y también le voy a pedir al director que en algún momento vamos a compartir el chat porque hay gente que está comentando en la transmisión en vivo y que está haciendo preguntas. Si tengo llamada me pueden decir ahora, supongo que la gente se marchó en lo que hacíamos la pausa. Si tenemos llamada, oye, tenemos ahí. Buenos días, ¿de dónde me habla? Buenos días, le habla Juan Micadino de aquí de Santo Domingo Este. Su pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo trabajaba para una compañía en el año 87 hasta el 92 y cotice, o sea, me cobraban el seguro social, pero ya de ahí salí en el 92 y trabajé en otra compañía. Yo quisiera saber si lo que me... o sea, si tengo cotización ahí, o sea, si tengo dinero ahí en esa compañía. Quédese ahí porque yo supongo que Aristi quiere hacer una pregunta, ¿verdad? Técnica. Sí, en la nueva compañía, ¿hasta qué fecha usted laboró en esa compañía? Hasta el 2014. ¿Por cuántos años? Por 14 años. ¿Y usted lo que quiere saber si usted tiene un dinerito ahí guardado? Sí, en la otra, porque en la última que trabajé tengo... Sí, tengo mi dinero. Ok. Pero la compañía no guardan dinero, es la FP, vamos, explíquesele usted. No, 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 no digo la FP. La FP. Usted sabe en que FP usted está. Sí, sí. Usted sabe. Y usted ha visto cuánto dinero usted tiene. Sí. Y usted sabe en que FP usted estaba antes, o siempre ha estado en la misma FP, porque generalmente pasa que es en la misma. En la misma siempre. Siempre, dígalo usted. Sí, mira, la situación del señor es la misma situación de la otra persona que llamó. Él cotizó para el viejo sistema de seguros sociales, es decir, en virtud de la ley 1896 sobre seguros sociales, y ha cotizado para el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Es como yo le dije ahorita, la ley establece que el Estado tiene que entregarle un bono de reconocimiento. ¿Y cuándo lo van a reconocer? Porque el problema aquí es que el Estado, hay gente que puso ese dinerito, y se sabe, Aristi, cuándo va a hacer eso, ¿hay una forma de reclamarlo o esperar? Bueno, mira, como te comentaba ahorita, en el Consejo hay una propuesta, en el Consejo Nacional de Seguridad Social, para que toda esa persona que estaba en los sistemas de reparto, en nuestro país, nosotros teníamos dos sistemas de reparto, que era el sistema de reparto, de pensiones me refiero, sistema de pensiones de reparto, que era el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales, y el sistema de pensiones, ese sistema de pensiones estuvo vigente desde el año 1947 hasta el año 2001. Ahora, también teníamos otro sistema de pensiones de reparto, que es el sistema de pensiones de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos. Es decir, la ley 1896 protegía a los empleados del sector privado. La ley 379 de pensiones y jubilaciones protegía o protege, porque todavía está vigente, a los funcionarios y empleados públicos. Entonces, nosotros teníamos esos dos sistemas de pensiones. Entonces, los afiliados que pasaron a un FP, como yo le dije, la ley establece que el Estado tiene que entregar un bono de reconocimiento. Pero eso nunca se ha entregado. Nunca se ha entregado. Entonces, en el Consejo Nacional de Seguridad Social, en este momento hay una propuesta para que todas esas personas puedan volver al sistema de reparto. Ok. Hay gente que prefiere el sistema de reparto. Sí. Este tema lo vamos a dar después un día él solo, porque hay más gente que está en sintonía. Recordamos que estamos hablando con el abogado Francisco Aristi. Él fue el primero, y bueno, hasta hace poco, el que era consultor jurídico de Cisarril. Bregaba con todas las resoluciones. Todo lo que aquí se ha resolutado pasó por sus manos. Así que es una gente bien informada. Buenos días a quien tenga en el teléfono a esta hora de la mañana. Sí, buenos días. ¿Usted desde dónde me llama? Desde los Prados. Cuente su pregunta. Te felicito, Edith. No te sigo cuando no he puesto por la televisión, te sigo en YouTube. Gracias, muy amable. Esa es mía, mía. Gracias. Mira, yo tengo 64 años de edad. Ya yo no estoy laborando. Fui a retirar mi retiro. Yo estoy en Atlántico. Fui a retirarlo. Y cuando voy a retirarlo, me dicen que no calificaba, porque la ley que comenzó en el 2003, yo no tenía los 45 años. Entonces, me lo daban por parte mensual. 11,900 mensuales. Yo le dije, no. Porque yo no necesito mi dinero junto. Ah, ya. Vamos a ver. Este es un caso. ¿Y qué opción tiene un afiliado en ese sentido? Él dice, yo quiero mi dinero junto. Ese dinero es mío. Yo lo tengo. Y le dicen, es por parte cada mes. ¿Alguien ha luchado contra eso? ¿Qué se podría hacer, Areci? Sí. Lamentablemente, el Consejo Nacional de Seguridad Social solamente ha aprobado la devolución de los fondos de pensiones para aquellos trabajadores que tenían 45 años en el momento en que empezaron a cotizar para la seguridad social. Entonces, en este momento, lamentablemente, las AFP solamente le otorgan una pensión a aquellos trabajadores que tenían menos de 45 años cuando empezaron a cotizar para el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Como bien usted señala, a usted le dieron una pensión equivalente a 11,900 pesos. Esa es la pensión mínima del régimen contributivo. Esa es la mínima. La mínima. Sí, la ley 8701 establece una pensión mínima para los afiliados del régimen contributivo. Es decir, que el señor que tiene 100,000 pesos se lo van a dar de 11 en 11. 11,900 pesos hasta que se agoten su fondo de pensiones. Si tiene 100,000 pesos se acabó. Lamentablemente. Eso es el fondo que es individualizado, que es la persona. En otros países no es la persona. El sistema te protege, pero aquí no es así. Y otro día hablamos sobre eso, porque fue la gran crisis de la seguridad social chilena. Sí. Vamos a recibir estas últimas llamadas, Francisco Aristi. ¿Qué le parece? De acuerdo. Porque la gente está activa. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias. ¿De dónde habla? Está el domingo este. Sí, su pregunta. Bueno, el caso es de mi mamá. Mi mamá pertenece a una institución trabajando 24 años. Cuando fuimos a agotar todo a la vida, hicimos todos los requerimientos que está explicando el abogado, en la vida te cortan, como quien dice el dominicano, el agua y la luz. Porque llega un momento en que cuando tú agotas todo y te dicen, mire, usted tiene que ir y buscar las cotizaciones desde este tiempo. Mi mamá duró 24 años colaborando en una institución. Es enfermera pensionada. No sé si eso es una objeción en el sistema. Pero agotó todo, retiró lo del CFP, pero no ha podido aplicar para la pensión supuesta de la seguridad social. Si pudieran instruirme, porque ya hemos agotado todos los requisitos pertinentes que explica el abogado, y se quedó todo hasta ahí. Aparentemente la institución de ella elaboraba, que fue una universidad privada, en esos tiempos, aparentemente no reportaba como debía reportar a la seguridad social. Hay un problema, Aristi, con lo que ella está planteando, y quiero aprovechar para añadirlo a su pregunta. Si la DIDA no me funciona, si yo voy a la DIDA y me ponen a dar viajes, y viajes, y viajes, y viajes, y me meten en cuenta, y me canso de eso, ¿dónde ella podría apelar? En este caso ella dice, se agotaron todos los procedimientos en la DIDA, ¿ella dónde debe ir? Bueno, lamentablemente en ese caso tiene que buscar un abogado. Contratar los servicios de un abogado para que haga una reclamación. Que es más la sal que el chivo, porque me imagino, ya ustedes sabrán lo que va a pasar. Cisarril no arregla eso, ¿ella no puede ir a Cisarril? Bueno, en este caso si hay pensiones, tiene que ir a la superintendencia de pensiones. Ah, a la superintendencia de pensiones. Sí, esa sería una opción. Después que vaya a la DIDA, si en la DIDA no le dan respuesta a su solicitud, se puede dirigir a la superintendencia de pensiones. ¿Dónde queda la superintendencia de pensiones? En la avenida México, Casi Esquinas Rosa Duarte. Aquí yo solamente escuché una sola vez un superintendente de pensiones que hablaba. Yo jamás he escuchado la voz de quien dirige eso. Bueno, voy a intentar, a ver, quizás es que no le han invitado nunca. A ver qué nos cuente. En el caso que ella plantea, fuera muy interesante saber si ella cotizó como enfermera con anterioridad a la nueva ley de seguridad social. Es decir, con anterioridad a junio del 2003, que fue el primer mes que se cotizó para el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Porque es necesario hacer esa distinción. Pero me llama la atención que ella dijo, si más bien no estoy correcto, ella dijo que su mamá disfruta de una pensión. Ah. A mí me gustaría que ella explicara eso. Porque si ella está pensionada... Yo le voy a dar un número a ella para que nos escriba, por favor, la pregunta. O a mi cuenta, pero puede escribirlo a nuestra productora. Ahora, vamos a darle el número de la flota en un momentito. Le voy a dar el número de la flota, yo no me la sé. Sí. Para que uno no se aprende los números ya antes. Yo me sé los números viejos de mis amigos antes y de las casas y de todo. Sí. Uno se lo sabía, pero uno se aprende los números de uno ya, apenas lo de uno. Sí, la situación... Pero vamos a repetirlo en un momentito para que... La situación de la mamá de ella, también la tienen muchas enfermeras, que inclusive han realizado varias protestas. Porque fueron enfermeras que eran empleadas del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Eran empleadas del Estado, eran enfermeras del Seguro Social. ¿Y qué resulta? Cuando empezó el nuevo sistema dominicano de seguridad social, ellas eligieron una FP. Pero hay muchas que no eligieron una FP y el sistema le asignó una FP. Es decir, le asignaron el sistema de pensiones de capitalización individual. Que ella no sabía. Mire... Entonces, esas enfermeras hoy en día están reclamando que el Consejo autorice, ordene su trapazo, su regreso, su reverso al sistema de reparto. ¿Qué debería ser? Mire, el número que tenemos de flota para esa joven, 829-853-0202. 829-853-0202. No es para llamar, escriba un mensaje por WhatsApp. 829-853-0202. Ahí está nuestra productora que le va a atender y le va a pasar ese dato para que usted le pueda orientar de manera eficaz. De acuerdo. Recibo la última llamada o una de las últimas ya. Estamos casi llegando al final, a menos que el director me diga. Vamos a ver. Buenos días. Es bien. Déjame tomar un segundo. Sí. ¿De dónde usted habla? Ah, es la joven que llamó ahora mismo. Ah. Ah, ella estaba. Mira, entró. ¿Pudo estar? Ok. Entonces, que no me voy a poder escuchar la respuesta. ¿Usted es la de la señora enfermera? Sí, la de mi mamá. Ah, le estábamos dando un número para que llamara. ¿Cuál es la pregunta? No, yo lo noté, gracias. No, la pregunta es la siguiente. Ella sí es enfermera pensionada. Ella trabajó los 24 años que trabajó restante, después que fue pensionada, con una pensión que ahora está ganando 10 mil pesos. Ustedes saben de cómo empezó esa pensión. 2 mil 500, 8 mil, ahora 10. Entonces, en la seguridad social le corresponde, según lo que le dijeron, su pensión. Y ella agotó todo. ¿Y qué pasa? Ella fue empleada administrativa a nivel privado, pero ya la desvincularon, todo normal. Entonces, ella está agotando los otros requisitos, porque por la seguridad social ella aportó. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Entonces, el abogado dice que para después, no sé en qué tiempo que se va a reclamar, porque ya la mayoría de la gente ya vieja se está muriendo. Quiero saber, ¿qué edad tiene su madre? Mi mamá tiene 76 años, es una persona diabética, hipertensa, con todos los achacos de una vejez natural, con esclerosis. Poco más de 10 mil pesos de pensión. No, en ese caso, la FP, si ella tenía 45 años cuando empezó a cotizar para el nuevo sistema dominicano de seguridad social, ella tiene derecho a la devolución de los fondos de pensiones. Completito. Tienen que devolverle todo el dinero que ella tiene, si tenía 45 años, ¿qué es lo que ella debe? Porque, ¿a qué edad debo ella de trabajar? ¿A qué edad debo ella de trabajar? Claro, ella lo tenía. Ella tiene derecho a que le devuelvan todo su dinero. Escríbanos de todas maneras, escríbanos para que se le mande el artículo de la ley y demás. Usted podría tener auxilio de un abogado, de la DIDA, del fondo de pensiones, de la superintendencia de pensiones, y si no, nos deja saber. Porque, afortunadamente, en el caso de su madre, sí que hay lo que la gente quiere reclamar, que le devuelvan su dinero. Aristi, la gente cree que la pensión es un ahorro y que va a ir a coger ese dinero. No es así, eso tiene normas, no te lo devuelven, sino que te pueden pagar como al señor, que le pagaba 11 mil pesos porque no tenía la edad de rigor. Pero bueno, joven, me alegro muchísimo de su caso porque sé que probablemente alivie más la situación de su madre recibir todo ese dinero junto. Tenemos más llamadas. Buenos días. Ah, bueno, esta se fue. Señor director, vamos a ver en el chat, por favor. Si podemos observar en el chat, la gente ha estado muy participativa hoy. Esto lo vamos a hacer, aunque sea una vez al mes, porque yo sé que hay muchas dudas de la seguridad social. Yo creo que esta es una de las... Dice, hay que ponernos en esto. Sinceramente, uno no sabe qué hacer esos procesos porque no orientan al usuario. La devolución de los fondos de pensiones, de parte de vacaciones, también su dinero de prestaciones laborales. No es lo mismo, ¿verdad, Aristi? No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es sus prestaciones laborales y vacaciones y otra cosa las pensiones. Dice alguien que se lo devolvieron todo. Qué bien. Dice, yo quería que mi padre tuviera su pensión. No tenía según el tiempo suficiente ni las cuotas necesarias. Le devolvieron todo el dinero junto. Excelente. Dania, felicita que estamos hablando de esto. Hay alguien que hacía una pregunta. Dice, mi maestra de secundaria está discapacitada por vida y ahora le dieron una oposición de una AFP, pero le cancelaron el seguro de salud. Ay, sí. ¿Es eso posible? Sí, miren. Eso es una verdadera tragedia de este país. Aquí hay que protestar por eso. Aquí hay que lograr que eso se revierta. Y yo quiero que la gente tenga conciencia de eso. Nosotros tenemos que lograr que esto se revierta. Cuando usted sale de su trabajo ya, usted es anciano, mayor, que ha trabajado 30 años, hasta los médicos. Yo tuve una doctora aquí que tuvo 30 años trabajando, se queda sin seguro de salud. Eso es un crimen. La única manera que yo tendría para tener un seguro de salud, si salgo del trabajo, es que me afilie mi hijo si labora. Es decir, la gente que la apartan, porque usted sabe que las aseguradoras no quieren saber de gente mayores, porque ellos no quieren enfermedades, porque después que usted está viejo, todos los allá que llegan juntos. Y ellos dicen, ¿para qué voy a tener esa gente hecha cosas, mi cosa? Yo quiero gente sana. Lo seguro para gente sana. Entonces, la única manera, aquí hay una chica joven que trabaja acá, ¿verdad? Y dice, bueno, yo tengo a mi mamá, yo trabajo, yo tengo un seguro de salud, yo afilio a mi mamá y le pago lo que se paga mensualmente. ¿Cuánto se paga mensualmente? 1,327,81. 1,327,81, ponga 1,350, redondeando. Entonces, siempre es mejor para una familia pagar 1,350 por una persona mayor, no importa si tiene 90 años, te lo afilian. Una persona de 90 años en este país era imposible tener un seguro de salud. Ahora sí. Ahora, si yo no tengo hijos, si el mío no está trabajando, ¿por qué razón yo pierdo mi seguro? Es una gran deuda, lo siento, y es una deuda que está pendiente. Francisco Aristi, abogado, hemos terminado. Le agradezco que usted haya estado esta mañana, muchas gracias. Gracias a ti. Y será hasta otro día. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. Fue todo muy rápido, sé que hay llamadas, pero otro día conversamos sobre estos temas que interesan a la gente. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.